Tú, como que te drogaste, ¿ah? Y quiero que me devuelvas cuanto antes todo el dinero que le robaste a Manuel. Mi alma. No te quieras pasar de lista conmigo, Inesita. Solamente exijo lo que me merezco y me lo vas a dar. ¿Tú piensas que yo me voy a dejar chantajear por ti, por lo que sabes de Manuel? No, Ines, que poco me conoces. Te puedo fregar a gatita y mucho más de lo que te imagino. A mí no me friega nadie. Ya sería hora que lo supieras. Me vuelves a poner un solo dedo encima y te juro que te dejo la cara torcida. ¡Ay, soy una mujer madura! ¿No querías tenerme un poco de respeto? Por supuesto que no. Yo realicé lo de Manuel, pero tú fuiste mi cómplice. Y si abres tu boca te verás más perjudicada que yo. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Agatha jamás había escuchado nada de eso. No puedes probar lo que hice. ¿Estás segura? No. 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 ¿Se siente mejor, doña Agatha? Oh, completamente, mi alma. En lugar de ejecutivo. Deberías haber sido quirocrática. No. No.